Claro es velocidad para tu verano. Contrata tu plan pospago con 45 gigas de navegación y YouTube incluido. Claro presenta. Como todos los viernes, realizamos nuestro recorrido por la Feria del Agricultor y el Artesano para verificar los precios de los productos alimenticios que la ciudadanía lleva hasta sus hogares. En esta ocasión, llegamos hasta el área de las carnes, donde muy atento, don Juan de Dios García nos informó que la carne de res en el corte que el cliente lo solicite se mantiene a 78 lempiras la libra. En cuanto a la carne de cerdo, esta tiene un costo menor. El cerdo había subido y ya lo tenemos nosotros a 58. Todos tengo lomos, filetes, todo el tajo que quieran, todo costillo y todo chuleta y todo vale 58 lempiras. Y las piernas valen 56 lempiras la libra. Por su alto contenido en proteínas, el pescado es muy beneficioso para la dieta del ser humano. Es así que visitamos la zona de mariscos. Para conocer cómo ha estado el movimiento en ese sector, Amada Carranza nos brinda buenas noticias. Tenemos el filete de corvina a 150, bajo 10 lempiras. Filete rojo a 85, bajo 5 lempiras. Tenemos el pescado blanco bajo 5 lempiras a 35, la libra se encuentra hoy. Tenemos cabeza, jaiba, está 40. De las carnes nos pasamos a otro de los productos que sin importar el precio, la población hace el esfuerzo de adquirirlo porque es esencial en la mesa del hogar. Nos referimos al frijol. Este grano básico es producido por Carlos Valeriano, quien desde la aldea Las Flores Soroguara ha viajado para ofrecerlo a su clientela. La posibilidad del pueblo hondureño es que está al consumo del consumidor, porque realmente el frijol se mantiene a su nivel y esperando que siempre sea así va. ¿A cómo tiene la medida ahorita? A 90 lempiras está dando el frijol. Si usted aún no ha realizado sus compras de la semana, todavía tiene tiempo de acercarse mañana a la Feria del Agricultor, donde encontrará todo lo que necesita, a precios muy accesibles. Desde Suyapa Medios y Notifidas, la invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Lilian Flores. Claro es velocidad para tu verano. Contrata tu plan pospago con 45 GB de navegación y YouTube incluido. Claro presentó.